Escenas de rabia Explica mejor lo que se guardó Esa mirada desviada Decía que no me quería Domingos distanciándose El tiempo no me hacía bien Lo puedes detener Lo quieres detener Hay algo que no puedo Sacar de mi voz Se quiebra en esta tormenta Y mientras te escucho solo espero Sentirme mejor Sentirme mejor Acércate Acércate si quieres Escuchar mi voz cuando algo anda mal Y piérdete En el aroma del perfume Quiero ver que se ha quedado en tu piel Domingos distanciándose El tiempo no me hacía bien Lo puedes detener Lo quieres detener Hay algo que no puedo Sacar de mi voz Se quiebra en esta tormenta Y mientras te escucho solo espero Sentirme mejor 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 Gracias por ver el video